No permitiré que ustedes los androides se salgan con la suya, ya no puedo soportarlo. Sí, está bien. Finalmente, Cell ha perfeccionado su cuerpo. El terrible destino que le esperaba a la Tierra. No, mejor dicho, al Universo. Estaba a punto de comenzar. Parece que no eres lo que yo esperaba. Tu fuerza y velocidad deben ser las mismas. ¿Serías tan amable de ayudarme en mi calentamiento? Aceptaré, pero se terminará en el calentamiento. Empecemos. ¿Quién ganará? La batalla de Cell. Aunque hayas perfeccionado tu cuerpo, no has cambiado en tus poderes. Debo ponerte en ridículo justo como la primera vez. Y persistente, pero en este momento hay que decirte más tranquilo. Insecto, no estás peleando en serio, ¿verdad? Por eso te dije que esto sería un simple calentamiento, Vegeta. Pelea con todas tus fuerzas. ¿Que no ves que estoy enfadado porque no haces nada por luchar? Si así lo quieres... Será divertido. Llegó el momento para conocer mi poder como ser. ¡Esta estúpida! ¡Ah! ¡Canalla! Eres un sujeto desagradable. ¡Ah! ¡A basta de juegos! ¡Parsel! ¡Aunque hayas perfeccionado tu cuerpo, no tienes el varón suficiente para recibir este super acrylic. ¡Es imposible que combatas! ¡Eres un covarde! ¡Desaparece! ¡Nuestro andor final! Me fue muy fácil. Aunque me hagas mil pedazos, no podrás mancarme a otro óculo. ¿Acaso ya se te olvidó que poseo las células del vínculo? Te decepcioné, baby. ¡No! ¡Estoy soñando! Bueno, ya llegó la hora, Mr. Lee. ¡Ya basta de juegos! ¡La pelea todavía no ha terminado! ¡No! 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 ¡Sea mi del niño! ¡Llegó el bonito para conocer la poder de un ser perfecto! ¡No! 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 ¡Esperamos de momento la época sienta más tranquila! ¡Que persiste el vez! ¿Qué está pasando allá? ¡Es Drugs! Parece que he encontrado algo con que entretenerme. ¡Te voy a matar! ¿Quieres asustarme con esas palabras, Drugs? ¡Sea divertido! Llegó el momento para conocer un poder como ser perfecto. ¡Ahora mismo te demostraré el primer poder de un Saiyanin! ¡Sí, ya veo! ¡Tienes un poder estupendo! ¡Te felicito! ¡Debo aceptar que tú lo superas bastante! ¡No te preocupes! 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 ¡Estás diciendo cosas sin fundamentos! ¡Solo quieres asustarme! ¡Vamos transm mandatory! ¡Más nursing師! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! final. Ya basta de juegos. ¿Qué consiste en ver si en este momento hay que necesitar un strike? A ver, ahora te mostraré de lo que soy capaz. Ya basta de juegos. La isla te ha hecho un desastre. Y ahora, el concierto. Prepárate a huir, señor. La pelea ha terminado. He perdido las esperanzas de ganarte. Mátame. Sí, eso es lo que voy a hacer. Tú también has fracasado como tu padre de Getty. Qué lastima porque esperaba más de ti. Pensé que nos íbamos a divertir.